Gracias, señora Fernández. A continuación, damos comienzo a la segunda propuesta de pronunciamiento, que es la número 59, instando al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a modificar determinados preceptos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene el proponente un tiempo de diez minutos. Tiene la palabra el señor González Fruto. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Hoy era el día del heavy metal, ¿no? Había dicho alguien. Pues, aparte de desearle feliz vida al heavy metal, esta propuesta, aunque a alguno les pueda parecer heavy, yo la diría que es un poco popera, es decir, es flojita. A ver, no voy a explicar con mucho detalle el contenido de la propuesta, porque, aunque digo que soy ingenuo, pues la ingenuidad no me llega a pensar que esta propuesta tiene algún viso de prosperar en esta Cámara, pero creo que es importante que tuviéramos un debate sobre esta cuestión. Sobre la cuestión de la estabilidad presupuestaria, las reglas fiscales de la Unión Europea y sobre, si es pertinente, determinadas medidas que se pusieron en marcha con ocasión de la reforma express del artículo 135 de la Constitución, tienen sentido a día de hoy o no hay que plantear algunas modificaciones. El planteamiento que les hacemos en esta propuesta no es nuestro planteamiento de máximo. Lógicamente, si fuera nuestro planteamiento de máximo sería la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, porque entendemos que es un corsé innecesario en este ciclo económico. Y entraríamos en un debate largo que no me quiero extender. Nuestro planteamiento es intentar determinadas medidas que a día de hoy se han demostrado que no son útiles y que son un corsé innecesario, suprimirlas. Antes de entrar también en el continuo de la propuesta, sí es importante, porque esta propuesta probablemente, si se hubiese debatido con anterioridad, le podríamos incorporar todos los elementos que tienen que ver con el debate sobre las reglas fiscales en la Unión Europea, teniendo en cuenta que se han aprobado las reglas fiscales de la Unión Europea, huelga este debate. Pero sí tenemos que decir que no compartimos la vuelta a las reglas fiscales, a una austeridad que podemos llamar una austeridad 2.0. La austeridad 1.0, sabemos la del 2008, sabemos los resultados que tuvo, resultados que yo creo que podemos calificar de catastróficos. Esta austeridad 2.0 es una austeridad, podemos llamar más cuqui, ¿no?, en el sentido de que no hay hombres de negro, pero, bueno, pues viene el corsé con un cierto grado de flexibilidad a los Estados miembros con relajar algunas normas. Un relajo que, como explicaré, pues le ha tumbado la derecha en el Senado. Creo que hay aquí un debate de fondo, que es que le ponemos el cerrojo a la función anticíclica que tiene la política de gasto del Estado en momentos de crisis. Y me parece que es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Para qué sirve la política? ¿Para qué sirve la política económica en momentos de recesión? Y, además, al mismo tiempo que entramos en un periodo en el que entramos en una recesión en nuestros propios objetivos en materia ambiental o en materia de gasto social que están formulados por la Unión Europea, tenemos un desparrame en gasto militar y no le ponemos freno de ningún tipo a lo que podemos llamar –se puede llamar de muchas maneras– el escaqueo fiscal. El Observatorio Fiscal Europeo mostraba, por ejemplo, dos datos, que 500 millonarios europeos disponían de una fortuna de 2,4 billones de euros, que es el doble del PIB español, en jurisdicciones de baja o nula tributación, en el que no existe un intercambio automático de información. Ese mismo observatorio cifraba en 140.000 millones de euros el agujero fiscal dejado por las multinacionales y multimillonarios en España. 140.000 millones de euros que, tributados adecuadamente en España, supondrían un año de educación y salud pública. Es decir, estos son dos elementos que están encima de la mesa. Ponemos el cerrojo a la capacidad fiscal de los Estados de desarrollar el Estado social, no nos cortamos en el gasto militar y tampoco le ponemos freno al escaqueo fiscal. La propuesta que presentamos tiene básicamente tres puntos. Un primer punto que, evidentemente, molestará a los escaños de la derecha, que es la capacidad de veto del Senado de la ley de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Una capacidad de veto que tiene el Senado en esta cuestión, que además lleva dando tumbo desde el año 2018 ese cambio, que no existe ninguna otra iniciativa legislativa y que está siendo utilizado –y eso, evidentemente, no les gustará nada– como un mecanismo sectario para tumbar unos objetivos que objetivamente –y le vuelvo a repetir lo que yo he dicho antes, no lo digo un poco– objetivamente mejoraban la situación. Es decir, si la Comisión Europea nos pone un objetivo de déficit concreto y este objetivo de déficit flexibiliza en 0,1 puntos a la comunidad autónoma de Extremadura, en general a las comunidades autónomas y, frente a un superávit del 0,1, acabamos en déficit cero en las corporaciones locales, tenemos una situación de mejora. Con independencia de que no compartimos ni el objetivo de suspensión de reglas fiscales ni el reparto de los objetivos de déficit entre las diferentes Administraciones. Creo que ya he tenido oportunidad de decirlo. Pero esta comunidad autónoma ha perdido una capacidad de gasto de 25 millones de euros y los ayuntamientos extremeños han perdido una capacidad de gasto de aproximadamente 50 millones de euros. ¿Nos parece relevante que una herramienta que se creó en un momento dado, que era que el objetivo de estabilidad presupuestaria pudiera ser fijado por el Senado tiene sentido a día de hoy, cuando no existe ningún otro trámite legislativo? Nosotros creemos que no. Siguiente cuestión que plantea, que evidentemente, además, es un debate que lleva mucho tiempo en seno de la Federación de Municipios y Provincias, es lo que tiene que ver con las aplicaciones de los mecanismos fiscales por parte de los ayuntamientos, la famosa regla de gasto. No me voy a extender en esto, porque hay mucha literatura. La única planteamiento que se hace en esta propuesta de pronunciamiento es qué sentido tiene que ayuntamientos con superávit fiscal no puedan reinvertir sus superávit fiscales en sus propios municipios, en inversiones o en gastos propios de sus corporaciones. Tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que una política fiscal de crecimiento de ingresos por parte de un ayuntamiento, el único destino que pueda tener, sea deuda? ¿Qué incentivo tiene un ayuntamiento, qué incentivo tiene un ayuntamiento para tener una política fiscal responsable, si lo único que va a poder utilizarlo es en deuda? ¿Qué sentido tiene que tengamos 14.000 millones en los ayuntamientos, que incluso lo hemos utilizado en algún momento el Estado para intentar financiarse sin poder utilizarlo con las necesidades que hay en los ayuntamientos? Nosotros creemos que no tiene ningún sentido. Y, por último, y finalizo. Nosotros pedimos también que los supuestos que tiene la excepcionalidad en la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria de la ley de estabilidad presupuestaria tengan más excepciones, porque la excepción es la catástrofe. Nosotros entendemos que, aparte de la catástrofe, que además es el principio que ha servido, junto con las propias decisiones de la Comisión Europea para suspender las reglas fiscales con ocasión del COVID y con ocasión de la guerra de Ucrania, pueda servir también para determinados supuestos que tiene nuestro país. Es decir, ¿tiene sentido que el Estado no pueda suspender reglas fiscales con tasas de paro como las que tenemos o con tasas de pobreza como las que tenemos? Deben ser, y nosotros planteamos que en la supuesta de excepcionalidad prevista en la ley de estabilidad presupuestaria, deben incorporarse estos dos supuestos, una tasa de paro, unos porcentajes que establecemos y las tasas de pobreza. Finalizo, porque creo que tenemos todos prisa y el día ha sido largo. Creo que no podemos, y es lo que planteamos nosotros, creemos que no podemos repetir errores del pasado. Creo que hay que hacer una relectura de los principios fiscales que nos han llevado hasta aquí. Creo que hay que, además, analizar todo el ciclo, todo el ciclo desde la crisis del 2008, cómo se ha abordado la crisis del 2008 y cómo se ha abordado la crisis del COVID y de la guerra de Ucrania. ¿Y cuáles son los resultados en términos de política económica y en términos de empleo? Si con las recetas del 2008 hubiésemos abordado la crisis del COVID o la guerra de Ucrania, seguramente ahora este país sería una catástrofe. Aprendamos de los errores y no sigamos aplicando en el año 2021 recetas del año 2020. Nada más y gracias. Gracias. Gracias, señor González. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, por tiempo de cinco minutos, el señor Gordillo Moreno. Buenas tardes, señorías. A ver, en efecto, por dos veces el Senado rechazó a la mayoría del Senado la llamada ley de estabilidad el 7 de febrero y el 6 de marzo, como ustedes indican en la exposición de motivos de su propuesta de pronunciamiento. Y en ambas ocasiones el Grupo Vox en el Senado votó en contra, también el Partido Popular. Como hoy volveremos a hacerlo, nuestro grupo, me refiero, en esta sesión. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, señor González Frutos se preguntará usted, y se lo ha preguntado, por qué el Senado tiene un veto acerca del techo de gasto. Y se lo voy a decir para sustraerlo precisamente a las tentaciones que usted ha manifestado aquí, de endeudar sin toni son las haciendas. Porque el endeudamiento, señor González Frutos, resulta que hay que pagarlo después. No es un dinero que crece espontáneamente en el campo, aunque alguna riqueza sí crece ahí, ese a todos los pesares. Pero no se lo digo yo, se lo dice la AIREF. La AIREF desaconseja, y el Banco de España también desaconsejan estas prácticas. En primer lugar, porque la deuda pública española ha crecido 371.000 millones desde que llegó al poder el señor Sánchez en compañía de ustedes, lo cual creará una consolidación del endeudamiento público que será insostenible respecto, con un porcentaje insostenible respecto del PIB de España. Lo cual generará naturalmente un aumento de la presión o del esfuerzo fiscal, como usted quiera llamarlo, del esfuerzo fiscal. Y ese esfuerzo fiscal se traduce naturalmente en paro, porque la iniciativa privada se ve detraída de recursos que puede emplear, generándose así un círculo vicioso indeseable para la economía. Y por eso el legislador previó sustraer de estas tentaciones y crear un blindaje en el Senado, que gracias a Dios funcionó. Y el esfuerzo fiscal en España está un 53% por encima de la media de la Unión Europea. Es una barbaridad el esfuerzo fiscal que tenemos aquí, al que no se sustrae Extremadura. Por eso hay quien busca refugio en otros países, por ejemplo en Portugal. ¿Verdad, señores de la bancada socialista? Ya nos explicarán ustedes alguna ocasión de estas, un día, un venturoso día, cómo es posible que generando recursos en Extremadura y provenientes, además de un organismo público, se tributa en Portugal y se genere con un sueldo de 55.000 euros anuales un patrimonio de dos millones de euros. ¿Qué magia es esta? Cuéntenmelo. A ver, a ver, ¿me lo pueden explicar ustedes? ¿O es un bulo? ¿Es un bulo, no? Será un bulo, ¿no? Que nos hemos inventado la extrema derecha tan malvada. ¿Es un bulo? ¿Es un bulo? No, es una bula. ¿Usted sabe lo que es una bula? Señorías, ¿saben lo que es una bula, no? Un privilegio que... Estaban los papas, ¿eh? Antiguamente unos privilegios hacia ciertas personas, ¿eh? En detrimento de los derechos de los demás. ¿Qué es de lo que se trata? Una bula. Que, por cierto, se firmaba con dinta roja, dicho sea de paso la picaresca. La picaresca. Están muy bien descritas las bulas en la picaresca española. En el acerillo de Tormes había un buldero, que era el que vendía las bulas, como el señor Sánchez se las vende a sus familiares. Ya hablaremos del asunto, porque no es de broma, ¿eh? Esto genera un desánimo entre la población de ver cómo personas que están obligadas al cumplimiento de sus obligaciones fiscales se descaquean, como usted ha dicho muy bien, señor González Fruto, el descaqueo fiscal, que es de lo que se ha hablado aquí. Por lo tanto, señorías, no vamos a apoyar esta medida suya, porque va a crear, insisto, una vez más, más paro y más…, y, bueno, y un fenómeno, digámoslo así, o un impulso negativo para la economía. Nosotros votaremos que no al gasto público disparatado. Vamos a votar que no a subir los impuestos y vamos a votar que no al crecimiento de los costes laborales que asfixian a las empresas, al aumento de medida de la deuda, a la baja productividad y votaremos todas las normas razonables que se traigan a esta Asamblea, naturalmente, que vayan en el sentido completamente contrario, creación de empleo, creación de ahorro, creación de riqueza, protección de las empresas generadoras de empleo y, por supuesto, un círculo virtuoso de la economía en Extremadura. Muchas gracias, señorías. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Gordillo. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de cinco minutos el señor Garrote Ledesma. SEÑOR GAROTE LEDESMA. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, diputados y diputadas. En esta primera intervención que hago en esta Asamblea, donde está representada la voluntad de los extremeños para que meabremos sus vidas y resolvamos los problemas de esta tierra y de forma conjunta, preferentemente, es una satisfacción que esta primera intervención esté relacionada con los ayuntamientos, algo en el que he trabajado durante los últimos años, a través de una iniciativa que pretende, señor González Fernández, creo que mejorar la financiación de los mismos. Y, antes de nada, decir que los ayuntamientos, financieramente, hace ya tiempo que son mayores de edad. Son mayores de edad y se ha demostrado en la pandemia que son los que mejor se han comportado financieramente y los que mejor se han comportado en cuanto al control del gasto. Entonces, yo creo que hay que alejarse ya de paternalismo con los ayuntamientos. Aquí veo a compañeros, alcaldes, concejales, presentes y pasados, y yo creo que esta cuestión debe estar ya superada por todos los políticos y, por supuesto, en Extremadura. Mire usted, señor González Fernández, el grupo parlamentario va a votar a favor de su propuesta. He hecho aquí una serie de argumentaciones, pero yo creo que en estos momentos, como usted dice, ya son las seis de la tarde, voy a centrar el porqué del apoyo del grupo parlamentario socialista a su propuesta. En primer lugar, porque ya hubo una iniciativa en febrero por parte del grupo parlamentario socialista muy relacionada y no acorde con lo que usted plantea, que era la de instar a la Junta de Extremadura a incrementar la dotación presupuestaria del fondo regional en 50 millones de euros para compensar a los ayuntamientos por la pérdida de vida al veto del Senado. También está motivada este apoyo a su iniciativa porque actualmente ya una de las cuestiones que usted propone se está desarrollando en el Congreso de los Diputados. Allí una propuesta, una enmienda a una ley que se está tramitando, el proyecto de ley orgánica de representación paritaria, a través de una iniciativa del grupo parlamentario del PSOE y de sumar, pues se pretende revertir, permitir que el Senado no pueda votar en contra, no pueda votar, perdón, en contra de iniciativas relacionadas con este control de gasto y con este tipo de cuestiones, sino que se haga igual que con el resto de iniciativas legislativas y de ley. Si el Senado vota en contra, vuelva al Congreso, y si vota en contra, pues va al Gobierno. Yo creo que es una anomalía legislativa que lleva ya muchísimo tiempo y es de los tiempos del señor Montoro, que fue el que instauró la amnistía, lo que pasa que en este caso es fiscal, para lógicamente beneficiar a quien todos sabemos que es lo que suele hacer el Partido Popular. Ante las diversas cuestiones que usted plantea de modificaciones de la regla del gasto, indicarle que estamos de acuerdo en modificar la normativa y en esa misma orientación, pero creo que es en el Congreso y en el Senado donde se debe de tramitar y de que las iniciativas puedan surtir efecto. La atención financiera que reciben nuestros ayuntamientos, pero también las comunidades autónomas, que además tendrán un espacio para invertir en lo subjetivo a través de los órganos de coordinación institucional entre Administraciones en materia de política fiscal y financiera. Esta iniciativa producirá un efecto en un futuro más o menos inmediato, pero lo que sí es una cuestión perentoria, una cuestión que es de este momento, es de que considero que hay que amortizar esos 50 millones de euros que los ayuntamientos han dejado de recibir. Y eso, lógicamente, lo tiene que hacer el que puede, que es el Gobierno de la señora María Guardiola. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Porque tienen ustedes fondos, ya lo dicen, que tienen una amplia cantidad de presupuestos y porque son corresponsables con lo que han hecho sus corrales regionarios en el Senado. Entonces, por lo tanto, la única justificación que entiendo humildemente que puede entender para este veto, aparte de lo que se haya dicho aquí, es que su objetivo de derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez le lleva a este tipo de cuestiones que impiden que la financiación de los ayuntamientos e incluso las comunidades autónomas puedan ser mayores. Tendrá una importante incidencia en nuestra región a través de la Junta de Extremadura de los ayuntamientos ese incremento de fondos. Sabemos que los ayuntamientos lo van a hacer bien, van a ir a políticas sociales, cultura, deporte, empleo, comercio. Sí, tenemos sinceramente dudas de que esos 25 millones que le corresponderían a la Junta de Extremadura, ¿dónde irían destinados? Continuarán con beneficiar a los extremeños que más tienen, lo dedicarán a impulsar la privatización de la sanidad y la educación, que es lo que están haciendo en Andalucía y en Extremadura. Sinceramente, la duda nos cabe y esperemos, creo que no vamos a poder resolverla porque esos fondos, esta legislatura no podrá estar. Esperemos que la que viene así. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Garrote. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de cinco minutos, la señora Baviano Serrano. SEÑORA Baviano Serrano, presidenta de la Junta de Extremadura, de la Junta de Extremadura, de la Junta de Extremadura. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. La propuesta de pronunciamiento formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura pretende instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados para que modifiquen determinados preceptos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Una ley que regula en un texto único la estabilidad presupuestaria de todas las Administraciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas como de las corporaciones locales. Una ley orgánica, la Ley 2 barra 2012, que tras una crisis tan importante como la sufrida en el año 2008 vino a reforzar las reglas fiscales y a desarrollar una mayor supervisión en materia presupuestaria, transmitiendo una idea de igualdad y lealtad institucional entre todas las Administraciones públicas. Una lealtad institucional basada en la buena fe, en la eficacia, en la eficiencia, que implica que las actuaciones de las Administraciones públicas se deben desarrollar con respeto, ponderando por encima de todo el interés público. Miren, ustedes plantean una propuesta de pronunciamiento para instar al Gobierno de España a modificar la regulación de la regla de gasto, a eliminar la obligación de destinar los ingresos por encima de lo previsto al pago de la deuda y, principalmente, a la modificación del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que convierte a las Cortes Generales en verdaderos garantes de los objetivos de la ley. Y digo cortes generales porque el artículo 15 refiere expresamente que el acuerdo del Consejo de Ministros sobre estabilidad presupuestaria se debatirá, primero, en el Pleno del Congreso y, después, en el Pleno del Senado, donde se aprobarán o rechazarán los objetivos propuestos por el Gobierno de España. Por tanto, señor González Fruto, no es que el Senado tenga una capacidad de bloqueo, como recoge literalmente su propuesta de pronunciamiento. Son las dos cámaras las que deben ejercer dicha función de control sobre los objetivos de estabilidad que apruebe el Gobierno. Todos sabemos que nuestro país vive momentos complicados. Todos sufrimos las consecuencias de un Gobierno que mira únicamente por los intereses de sus socios y no por los de todos los españoles. Y todos conocemos el daño que están causando las instituciones, los pactos del señor Sánchez, con una aritmética parlamentaria dependiente de un prófugo de la justicia que ha impedido que los presupuestos generales del Estado salgan adelante, perjudicando gravemente a Extremadura y a sus ayuntamientos, que sufren ya problemas de tesorería al retrasar el ministerio las nuevas entregas a cuenta. Entenderán que con este panorama nacional el Grupo Parlamentario Popular no pueda votar a favor de una propuesta de pronunciamiento que reste potestad al Senado, siendo la cámara que ostenta la representación territorial. El Senado tiene como funciones principales la legislativa, la presupuestaria y la de control al Gobierno. Y ese control es el que el Senado ejerce en una materia tan importante como la que ahora debatimos sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ustedes lo llaman poder de veto. Nosotros entendemos que es una garantía constitucional. Señorías, hace casi un año los extremeños votaron por el cambio en Extremadura y permitieron un Gobierno presidido por la señora Guardiola, que destina 288 millones de euros para la financiación municipal, realizando un esfuerzo importante para dotar de financiación adicional a los programas de colaboración económico municipal, los PECEN, con un incremento de casi un 10% respecto al año 2023. Un Gobierno que reivindica en España y en Europa todo lo que le corresponde a Extremadura después de 36 años de Gobierno socialista. Por eso le digo, señor González Refrutó. No dude que el Grupo Parlamentario Popular apoyará en este Parlamento aquellas propuestas que sirvan para reivindicar desde el consenso más recursos para Extremadura, pero no a costa de restar competencias a una institución como el Senado, que desempeña un papel tan importante de control al Gobierno, tan necesario en este momento de la historia de España. Muchas gracias. Gracias, señora Baviano. Cierra el autor de la iniciativa por tiempo de cinco minutos el señor González Prutos, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Gracias, señora presidenta. A ver, breve, porque la verdad es que el debate no ha rebatido los argumentos que he presentado inicialmente. En primer lugar, gracias al Grupo Socialista, ha planteado un elemento que a mí me parece muy importante, que no dejaremos de insistir aquí. Dejemos de seguir tutelando a los ayuntamientos. La verdad es que creo que esa política que se ha llevado desde hace mucho tiempo deja de tener sentido ahora. A ver, es un honor, señor Devox, que un vetador de los objetivos haya comparecido para responderme. Explíqueme y explíquele a la Cámara cuáles son las motivaciones para que privar a la comunidad autónoma de Extremadura de 25 millones de euros más. Los motivos, porque no me los ha dado, no me los ha dado. Y deprivar a los ayuntamientos y explíquele a los ayuntamientos de 50 millones. No me los ha dado. Los argumentos, permite que le diga, han sido bastante cuñados y, además, de un neoliberalismo de libros, ¿no? Pero yo creo que usted no es consciente del neoliberalismo. Es decir, habla del escaqueo fiscal y se va al armado de Pedro Sánchez. Pero yo le da uno. A ver, eso es irrelevante ante el problema global del escaqueo fiscal de los ricos, del escaqueo fiscal de los ricos. ¿Usted qué opina y qué opinan ustedes de los paraísos fiscales o las guaridas fiscales? Porque llamarle paraísos fiscales a lo que está pasando, a los datos que le he dado, a los datos que le he dado, que son los grandes problemas que tiene a día de hoy Europa. De eso no ha dicho nada. Lealtad institucional, menciona la portavoz del Grupo Popular. ¿Usted cree realmente que ha sido lealtad institucional lo que ha tenido el Partido Popular en el Senado? Es decir, aquí, a día de hoy, lo que han hecho las derechas es simplemente, como tenían una capacidad que no tiene ninguna otra ley, es decir, lo que usted ha planteado, es decir, es constitucional. No es constitucional, es una norma, una ley orgánica, en la que se establece una capacidad de veto, veto en el sentido de que no vuelve, como el resto de las leyes, al Congreso en segunda lectura, como viene la ley de presupuestos, y ustedes han hecho uso, como están haciendo uso del Senado, como una trinchera para una batalla particular, una batalla partidista, no una batalla en defensa de los…, porque ustedes dirán, es que es en defensa de…, no, una batalla única, exclusivamente partidista. Y ustedes saben perfectamente que han bloqueado los objetivos de estabilidad presupuestaria porque no le querían dar más margen fiscal ni al Estado ni a las comunidades autónomas, porque comparten esas normas. Pero vuelvo otra vez a lo que planteaba inicialmente y voy finalizando, porque además es un debate que probablemente aquí, toda la gente que estamos aquí iniciaremos próximamente con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo, que son la cuestión de la política fiscal, ¿no? Es decir, de las nuevas reglas fiscales que están encima de la mesa. Y a mí me gustaría destacar, pues, un estudio que ha hecho recientemente la Confederación Europea de Sindicatos, en la que plantea que el acuerdo político alcanzado en el Consejo y en el Parlamento Europeo van a poner una camisa de fuerza de fuerza a los Estados miembros y le impedirán hacer las inversiones mínimas necesarias para lograr los objetivos climáticos y sociales de la propia Unión Europea. No van a poder gastar lo necesario para cubrir los objetivos de inversión en infraestructura social, como hospitales, escuelas, planas y viviendas. Va a suponer un recorte del gasto social, la brecha de inversión social y verde en 2027 será de 26.400 millones de euros. Aquí estamos hablando de política, es decir, que permitimos el endeudamiento privado, pero no permitimos el endeudamiento público. Ponemos un corsé de fuerza al Estado para poder cumplir una función anticíclica. Yo les llamo una reflexión. A las élites, en general, a las élites económicas, ¿no les ha gustado nunca utilizar la política fiscal como una herramienta de política económica? ¿Y saben por qué? Porque si los Estados no hacen política fiscal como de herramienta de política económica, los que están al mando del volante son ellos. Reflexionemos al servicio de quién estamos. Nada más y gracias.